Buenas a todos gente, aquí Kira haciendo un video tutorial del RPG Maker UBX6, en el anterior episodio les enseñé como transformar a un enemigo dentro de una batalla y en este tutorial os voy a enseñar como hacer que se muestre una animación concreta en la batalla. Entonces nos vamos a nuestra base de datos, aquí a las tropas, antes de nada voy a eliminar los comandos del anterior tutorial y ahora en la tercera página de comandos de evento tenemos mostrar animación de batalla, aquí nos deja seleccionar si va a ser solo a un enemigo o a la tropa entera, en este caso va a ser la tropa entera, ya veréis por qué. Yo le voy a poner la animación de cura, a ver si la encuentro, bueno aquí tenemos recuperación, no sé si es esta, supongo que sí, a ver, sigamos buscando, vale sí, debe ser esa. Vale, le ponemos entonces recuperación 3, vale, y antes de mostrar la animación de batalla, para que tenga un poco de sentido, vamos a cambiarle la vida al enemigo y vamos a aumentársela en 100, vale. Para que así pues disimulemos que sí que se está curando, aplicamos, aceptamos y vamos a ver qué tal queda. Una partida, nos vamos a nuestra batalla, vale, yo me voy a defender como hago siempre, me atacan, me van a atacar y ahí tenemos la animación de recuperación 3 que nos ha indicado a la vez que se han curado, vale. Para que vamos, que sí que se han curado, yo lo voy a pegar, ahora vamos a A. Entonces, ahora se vuelven a curar, ahí tenemos la animación, y a no ser que yo le haga más de 100 de daño no van a morir. ¿Veis? Le he quitado 90, pero como se han recuperado los 100 de vida, pues no han muerto. Este es un claro ejemplo de que si no le hacéis un golpe crítico no lo vais a matar, pero bueno. Pues nada, así de sencillo se utiliza el comando de mostrar la animación de batalla. Espero que os haya servido y gustado para vuestros proyectos, y en el siguiente tutorial aprenderemos a forzar a un enemigo a hacer una acción. Venga, hasta luego.